La temporada de anidaje de tortugas marinas está por comenzar. Es por eso que la entidad Vida Marina fue a verificar las playas más propensas y visitadas por estas especies y realizaron una limpieza de playas en la Reserva Natural del Caño La Boquilla en Mayagüez. Allí se toparon con una desagradable situación que se ha estado repitiendo por años. El sábado pasado hicimos una limpieza de playas en el área de Mayagüez, en el área de Boquilla, y encontramos desperdicios de goma, plástico, y uno de los que nos tiene bastante preocupados es el desperdicio biomédico, que es un pulso de sangre. Esto ha pasado por muchos años y no se ha logrado hacer nada con esto, no se ha podido hacer una investigación bastante profunda y siempre como que se ha caído. El material fue entregado al Cuerpo de Vigilantes para que Ciencias Forenses estudie si el contenido de sangre es humano o animal. Una de las preocupaciones es que, según se nos comentó, hay una probabilidad que esa sangre esté infectada con enfermedades. Esto pone en peligro la salud y seguridad de los bañistas y los voluntarios tortugueros. Como esto es plástico, no se degrada fácilmente en el ambiente. Esto tiene sangre, esto puede dañar la calidad del agua. Asimismo, las personas que se bañan en la playa, los bañistas locales, hay niños que se bañan en esta playa también, se pueden puyar con algunas de estas jeringuillas, se pueden infectar. También nos afecta a nosotros los tortugueros porque nosotros tenemos que hacer el inventario, que eso es abrir toda la camada, sacar todos los huevos. A veces encontramos desperdicios biomédicos dentro de la arena y lo que le damos prioridad a los tortugueros de Mayagüez es que utilicen palas de plástico para que puedan abrir el nido y no se puedan infectar. Nosotros, pues la vida de todos es muy importante y pues esto es bastante peligroso. En el pasado se ha estado investigando este comportamiento, pero no ha dado frutos. En esta ocasión la Cámara de Representantes sometió una resolución para investigar el hallazgo de este material en el litoral costero de los municipios de Añasco y Mayagüez. Nosotros sí vamos a ser bien enfáticos esta vez, vamos a trabajar mano a mano con las autoridades. Ya hemos hecho el llamado y hemos solicitado a las distintas autoridades que atiendan la situación también. Y nuestra comisión, a través de la Comisión de Desarrollo Integrado del Oeste, quien lo preside la compañera Mari Carmen Más, de la cual yo soy vicepresidente, vamos a estar atendiendo la situación para de una vez y por todas poder atender esto y conseguir a responsables. Yo creo que, y fijar las responsabilidades que llegan hasta las últimas consecuencias. Para Noticias, WL12, Frankie González y Alexis Oren Guayala.